Intermec siempre ha sido líder en innovación, pero nada de lo que hemos hecho jamás ha sido tan revolucionario para la industria como esto. Estamos orgullosos de presentar la Serie 70 de Intermec, una familia de cuatro terminales ultra robustas construidas con una plataforma en común. Sin importar la configuración o el entorno, la Serie 70 le permite escoger entre diversos factores que se adapten con su empresa. Conseguir hasta tres veces más rendimiento con la mitad de consumo de energía, tener el mejor escaneo cerca-lejos y tolerancia al movimiento disponible. Organícelas como nunca antes. Resistentes al polvo y al agua. Soporta caídas y temperaturas extremas. Tenga una pantalla de doble duración. Vea las letras del teclado sin importar qué tan usadas estén. Y aproveche la fuerza combinada de las soluciones Intermec. El máximo rendimiento todo en uno ha llegado. La Serie 70 de Intermec es todo lo que había estado esperando.